Lanzan cadáver de una mujer desde una trisimoto. El hecho fue captado por una cámara de seguridad. Decomisan droga dentro de tamales que iban a ser enviados como encomienda a Estados Unidos. El taxista informal atropelló a dos agentes de la ATM. Guayaquil, Guayaquil, como dice el cuero, recalcó a la perla del pacífico, la perla más bella. Oye, si el Guayaquil no ve, Guayaquil, Guayaquil, de casco a la perla del pacífico, la ciudad de Guayaquil. Guayaquil, de mis amores, de casco a la perla del pacífico. Y que viva Guayaquil. ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva! ¡Eso, por todo el lo alto! Iniciando semana, iniciando mes. El agradecimiento a Dios Padre Todopoderoso que nos permite estar en este nuevo día, iniciar esta semana, iniciar este mes de Guayaquil con alegría, con tranquilidad y con su bendición. Gracias, señor, por todo lo que nos das, diariamente. Aquí estamos, mi querido José Luis, con la copa Alberto Spencer en Guayaquil, del Club Amarillo. Oiga, ¿se va a institucionalizar esa copa? ¿Se va a regularizar, no? Así es. ¿Nombrar eso qué? Bueno, no sé, ¿qué? Pues la copa. Ah. Ah, pero no, yo no he dicho la marca que lo promociona. Bueno, la copa que ganó entonces Barcelona, ¿no? Claro. Eso ya, sí, la copa que se ganó Barcelona, que se vino a Guayaquil desde la Casa Blanca. A muchos les ha molestado, a otros les alegra, por supuesto. De alguna manera, mira, Casa Blanca no se llena fácilmente, ¿ah? No. Ayer se llenó. Ayer se llenó. De barcelonistas y de blanquistas. Sobre todo la platea sur. Sur era, ¿no? Arriba, sí. Arriba donde estaban los de Barcelona, que estuvieron hasta el último. Ahí se quedaron hasta el último, celebrando, obviamente, el truco. La vuelta olímpica, la copa y todo lo demás, ¿no? Bueno, el empate que a la postre dio la posibilidad de llevarse la copa para Guayaquil. Bueno, aquí el que sale ganando para mí es Ramos. Ramos. Van nueve partidos, creo, invictos de Ramos. Claro. ¿No? Ramos, por supuesto. Y otro que sale ganando, con todo respeto, para Máximo Vanguera, es Frascarelli. Sí. Yo creo que esa copa a Barcelona se la debe a Frascarelli más que al resto de jugadores. Indudablemente que ayer fue una de las piezas fundamentales claves para llevarse el título, ¿no? Sacó no menos de cuatro oportunidades manifiestas de gol por parte de la Liga Deportiva de la Ciudad de Quito. Gol hecho, que a lo mejor Vanguera también las habría sacado. Quizás. A lo mejor, no sabemos porque no estaba ahí. Pero Frascarelli ayer se... y viene destacándose ya desde que está jugando. Claro que sí. Viene destacándose desde que está en el arco del equipo. Y vamos a ver qué dice ahora el señor Rescalvo, pues. Porque dice Rescalvo que él prefiere perder antes que romper su estilo. Que hay que cambiar su estilo, su forma. Su forma. Hay que ver... No, la verdad es que me parece una ligereza el señor Rescalvo porque... A ver, ¿cómo perdió Barcelona de España en la Champions League? ¿En cuál? ¿En qué año? Este año, este año ahorita... Ah, ya, correcto, sí. Con un cuadro inglés, no recuerdo el nombre. El City creo que fue. Bueno, una vez que el cuadro inglés le hizo el quinto gol, ¿qué hizo el cuadro inglés? Se retrasó un poco y comenzó a aguantarlo. ¿Por qué hace todos los equipos del mundo? Al señor Rescalvo no le gusta, dice que él es su estilo. Bueno, su estilo debió haber sido, señor Rescalvo, seguir por lealtad en el equipo que lo trajo. Desde ahí comencemos. Ese es un estilo de decencia, de lealtad. Porque ese equipo lo trajo y lo hizo conocer en el Ecuador. Pero por unas cuantas monedas, usted abandona su estilo en ese equipo y se va a otro que le da un poquito más de billete. Es decir, que eso es pensando en dinero, no en su estilo. Con todo respeto, señor Rescalvo. Porque cuando uno viene, lo trae fulanito, lo hace conocer, porque ahí se hizo conocer o no. Claro, por supuesto. Bueno, y luego abandona ese proyecto por unas cuantas monedas. Casi que Judas Iscariotis hizo lo mismo, ¿no? Sin abandonar su estilo porque siguió siendo Judas Iscariotis. Bueno, información para ustedes en este momento. Delincuentes se sustraen los enseres en un departamento ubicado al sur de Guayaquil. Los malhechores habrían escopolaminado al ocupante del inmueble para cometer su fechoría. La víctima se encontraba libando con dos amigos y tres desconocidos en una discoteca ubicada en el centro de Guayaquil. Luego los llevó hasta su domicilio situado en el sur con la finalidad de seguir divirtiéndose sin pensar que sería escopolaminado y despojado de sus enseres. Y nosotros nos quedamos los tres con otros tres para seguir tomando. Ah, con los tres que llegaron. Sí, que ya estábamos chidos nosotros y dijeron, no, nosotros ponemos el grado. Vamos a seguir tomando. Se me llevaron toda la ropa, la laptop, los esclavas, el anillo de grado, el televisor de 53 pulgadas. Tras percatarse de lo sucedido, el afectado alcanzó a comunicarse con su progenitora, quien lo trasladó de emergencia a la casa de salud más cercana. Estaba sin conocimiento, que lo lleve, como dice, entre mi otro hijo y él, lo llevamos al hospital porque no podía ni pararse. Lo que lo cojo, se caía. Entonces le dije, llevémoslo al hospital, le dije, amigo, porque él no puede pararse. Está totalmente inconsciente. Lo llevamos y todos los días estaban en el hospital con su héroe. ¿Qué dijimos, señor? Que es copolamina que le habían puesto. El robo se produjo cerca de las 3 de la madrugada del domingo. El monto de los sustraídos superaría los 4.000 dólares. Informó Jorge Salazar. Y presten mucha atención, amables televidentes. Un taxista informal atropelló a dos agentes de la ATM. La Fiscalía encontró el vehículo y ahora está tras la pista del conductor, que se presume estaría en una ciudad de la Sierra del País. Veamos. El hecho ocurrió aproximadamente a las 18 horas 30 del viernes, en uno de los parqueaderos de un centro comercial del sur de Guayaquil. Las primeras investigaciones declaran que los agentes de la ATM le llamaron la atención a un ciudadano que laboraba como taxista informal y estaba recogiendo pasajeros. Versiones extraoficiales señalan que el conductor que sigue prófugo intentó evadir a los agentes conocidos como Catius Capé y Robert H. Para no ser sancionado, fue allí cuando los embistió. Se ve que hubo la intencionalidad, no paró la marcha y más bien aceleró rápidamente y los señores agentes terminaron en el piso. El centro comercial entregó los videos para investigar el paradero del sujeto implicado, que está plenamente identificado. En horas de la tarde del sábado, encontraron el vehículo en las calles La 37, entre La D y La E, suburbio de Guayaquil, en la que sería la casa de sus familiares. Las placas habían sido retiradas, pero fueron halladas debajo de uno de los asientos del automotor. Ubicamos el vehículo, estaría retenido el vehículo. Lo que se ha recabado hasta ahora, el individuo estaría localizado en una parte de alguna ciudad de la sierra. El vehículo se encuentra en los patios de la policía judicial, por ser una infracción penal, como delito de ataque y resistencia, que podría dejarlo desde tres meses hasta dos años en privación de libertad, al momento de ser encontrado. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, dijo que se tomarán medidas de sanción, mientras se ofrece una recompensa de 3 mil dólares, por dar información del conductor. No han respetado ni la ley ni la vida humana, serán sancionados con todo el rigor de la ley. Aquí no hay excusa. Y en estos casos donde ha habido intención de causar daño, olvídense de que va a haber alguna medida alternativa con nosotros. Olvídense de eso. Informó Adriana Méndez. Que se sancione este asunto con severidad, José Luis, esto ya se está haciendo renuente. Esto de los agentes no es la primera vez que lo abusan de ellos. Eso no sucedía antes con la CTE, ¿sabes por qué? Porque por la CTE andan armados. Y eran mucho más numérico, de tal manera que una llamada de auxilio te caían 10 patrulleros en 2 minutos. Ahora yo no creo que el numérico de la ATM alcance para cubrir toda la ciudad. Además, ¿los jóvenes con qué se defienden? Con la pluma. No tienen más que las cámaras que están grabando lo que les están haciendo, pero después de la grabación nadie revive por estar grabado. Nadie vuelve a la vida porque ha grabado un video. Yo creo que los agentes merecen más garantías de defensa y en su formación también un poco más de vida militar. Yo sugerí alguna vez, y me permito volver a hacerlo, que se formen en un cuartel militar para aprender asuntos de tránsito, van a la escuela de formación de tránsito. Sí, ahí también son paramilitares, pero no son militares. Porque ellos también, antes en la infantería formábamos a muchas promociones de la comisión de tránsito. En cuartel militar. Entonces, lo que es tránsito, a la comisión de tránsito. Y ya lo que es formación, estructura de conducta, de lealtad, de desenvolvimiento, de actividades y actitudes, a un cuartel militar, mi querido doctor Roche. Mándelos a un cuartel militar. Varias veces creo que con usted inclusive conversé y le dije, envíelos, no a la infantería marina, voy a decir que a la infantería no me está dando nada a mí para que lo manden, porque eso cobran indudablemente. Por si acaso, envíelos a un cuartel, a la FAE, al de fuerzas especiales, eso sí. Al ejército de fuerzas especiales, a la infantería en fuerzas especiales. Porque ahí necesitan estar esos jóvenes, están prácticamente a merced de Dios. Indefensos. No tienen cómo defenderse los pobres muchachos. Y hay que respaldarlos. Hay que respaldarlos. Y a ese fulano, pues que le caiga todo el peso que la ley contempla en estos casos. Vamos con otro tema. Un vendedor ambulante falleció tras ser atropellado por un bus de transporte urbano. Esto en la vía perimetral, en el sector conocido como la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquil. El ahora oxiso tenía aproximadamente 60 años de edad. Fue durante horas de la mañana cuando sus compañeros de la calle lo vieron por última vez portando su mercadería. Cargaba de todo un poco para ofrecer varios productos a sus clientes quienes ya lo buscaban en esa zona de la vía perimetral. Sin embargo, la muerte se le vino encima cuando intentaba cruzar aquella ruta. El que falleció cruzó la calle dos veces. Al regreso el bus intentó escapar. Quiso rebasar a los otros porque el bus da la vuelta ahí. A lo que el bus sale, sale a velocidad. El peatón pasa y no se percató el señor del chofer y lo tumbó con todo. Se pudo constatar que está involucrado lo que es un micro de la línea 52 y un peatón. La tipología corresponde a un atropello lamentablemente con consecuencias patales. El conductor del bus habría pretendido evadir el proceso respectivo. Intentó abandonar el sitio, pero los amigos de la víctima no lo permitieron. Se subió en el primer taxi que vio y como el semáforo lo cogió en roja, la gente lo bajó del semáforo de ahí porque se estaba escapando el señor del bus. Tras el respectivo levantamiento del cadáver para su traslado hasta el laboratorio de criminalística y ciencias forences, se espera que sus familiares acudan hasta la morgue para identificar a la persona que en la entrada de la 8 solo lo conocían como el varón. El conductor del autobús fue trasladado inmediatamente al complejo judicial Florida Norte para precautelar su integridad ya que el populacho quería lincharlo. Informó José Morales. Guayaquil, Guayaquil ¿Cómo dicen? Te casco a la perla del pacífico La perla más bella Oye, si es Guayaquil, tú ves Guayaquil, Guayaquil Te casco a la perla del pacífico La ciudad de Guayaquil Guayaquil de mis amores Te casco allí ¡Gracias! Que sea él que nos diga dónde se encuentra en esta oportunidad, con la alegría, obviamente, porque ya estamos viviendo las fiestas de Guayaquil, el mes de Guayaquil. Mi querido Charly, cuidado, lo pisan por ahí. ¡Ahí lo vi! Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están, amigos televidentes? José Luis. Tremenda fiesta en la Plaza del Centenario, en el Parque del mismo nombre, en el centro de Guayaquil. También, en pocos minutos, inician oficialmente las actividades por las fiestas de fundación de la ciudad. 484 años, y la ciudad, como ven, la Grube Porteña lo celebra así por todo lo alto, con ese cuerpo de baile. En pocos instantes, estará por aquí la alcaldesa, Cintia Viteri, también acompañada de otras autoridades, para iniciar con el pregón que arranca desde aquí, desde el Parque Centenario, y va a llegar hasta el hemiciclo de la Rotonda, con ocho establecimientos educativos, academias, que están ya listas para caminar y comenzar a homenajear a la Perla del Pacífico. Aquí nos encontramos también con Juanita Pueblo y Juan Pueblo, íconos de la Urbe Porteña, y con la titular de la empresa pública de turismo. Buenos días. Buenos días. Esta es solo una de las tantas actividades que van a haber. Por supuesto que sí, estamos hablando del pregón cívico. Abrimos la fiesta con alegría, dando un mensaje de amor, de orgullo por esta tierra, diciéndoles que Guayaquil es la ciudad que nos abre los brazos, que es mi destino, y por supuesto es la juventud, como usted ve, las brigadas cívicas de nueve instituciones educativas, academias de danza, estudiantes, que son los que le rinden homenaje a la ciudad, y arrancaremos ya mismo por 9 de octubre. Hay 6 mil estudiantes. Sí, así es, aquí van mil, pero indudablemente el desfile náutico, el desfile estudiantil, son más de 10 mil estudiantes. De eso se trata, involucrar a la juventud, involucrar a los niños y seguir sembrando el amor y el orgullo por nuestra tierra. Guayaquil, su proceso fundacional, 484 años, y este personaje con Juanita Pueblo. Ese personaje nació con la ciudad en el año 92, es el símbolo del nuevo Guayaquil, de la alegría, de la esperanza, es el símbolo del mensaje de compromiso, que todos somos protagonistas del cambio de la ciudad, que todos tenemos que comprometernos, somos solución, no parte de los problemas. Ahora, pero también en la ciudad en diferentes puntos van a haber actividades en el norte, en el sur, barrio Garay. Por supuesto, las instituciones también se unen, que eso es lo importante, estamos hablando de la calle Córdoba, donde va a haber un gran festival, estamos hablando del barrio Garay, todos aquellos, los pregones en cada escuela. Es decir, la ciudad se mueve por todos lados, por iniciativa de sus propios hijos. A mí me gusta usted también, que está contenta, y se junta también al grupo musical. Ah, yo sí, yo debía haber sido una bailarina y debe haberme metido en una academia de danza. Me encanta la música, me encanta el arte, me encanta compartir y la alegría de todos, y en especial, trabajar con los niños y jóvenes. ¿Están preparando también para las fiestas del Bicentenario? Por supuesto, eso es punto aparte. La alcaldesa dará en octubre la información cabal de todas las obras de su alcaldía. Muchas gracias. Este es el festejo que vamos a hacer por el Bicentenario de Guayaquil, que serán inolvidables. Muchas gracias a la presidenta de la Empresa Municipal de Turismo, de la Urbe Porteña, quien está dando detalles aquí de lo que será el evento, del arranque de las fiestas de fundación de la Perla del Pacífico, 484 años. Y acabamos de escuchar un tema también de un ícono representante de la música de nuestra ciudad, Lucho Padilla, don Luis Padilla, creador de la letra de Guayaquil, vive por ti. Mientras tanto, del lado de acá, si les mostramos, están continuando la llegada de estudiantes de diferentes academias que estarán listas para lo que será el pregón cívico, el primero de las fiestas julianas, de lo que ustedes ven en ese momento, estamos hablando de la Academia Naval Almirante Illigor, también de la Academia Naval Altamar, la Naval Visión, y entre otras de la ciudad, que están contentos, con banderas, con los chicos con gallardía, listos y prestos para poder también rendirle honores a la Perla del Pacífico. Buenos días, ¿cómo le va, caballero? Buenos días. ¿Con cuántos estudiantes usted participa hoy? Estamos con 52 estudiantes que son pregoneros y tenemos el pelotón comando de la Academia Naval Altamar, al servicio de la ciudad de Guayaquil. Un honor, un orgullo participar hoy en el arranque de estas actividades por las fiestas de fundación. Así es, un honor y un orgullo participar aquí en lo que es nuestra urbe porteña. Y ellos también les han enseñado en clases lo que es el proceso fundacional de cómo ha iniciado esta ciudad, desde el cerro también aquí a pocos metros del cerro Santa Ana, donde culminó ya el proceso de fundación, donde ya inició también a poblarse la ciudad. Así es, los cadetes están preparados y conocen todo lo que es la ciudad de Guayaquil y sus alrededores, tanto como sus monumentos, sitios de historia y monumentos. Muchas gracias. ¿De dónde viene usted? ¿De qué parte de la ciudad? Vengo del sur. Del sur. ¿También quiere bastante Guayaquil? Sí. ¿Algún mensaje a los demás niños que están viendo en este momento? Que Guayaquil es muy amado. Eso es todo. ¿Era también que cuando sus padres salieran a disfrutar de la fiesta en los próximos días, van a haber muchos eventos? Sí. ¿Usted también va a salir a pasear estos días por la fiesta de Guayaquil? Sí. ¿Y usted? También. ¿Cuál es la parte turística o el sector turístico de Guayaquil que más le gusta? El malecón. Dos mil, él le gusta. ¿Aquí cerca nomás el suyo? El malecón también. Malecón. ¿Por acá usted? El malecón dos mil también. Malecón dos mil. ¿Malecón del salado usted, no? Sí, malecón del salado. Bueno, malecón. Muchos van a llegar hasta el centro de Guayaquil, así que tomar las debidas precauciones. Aquí también cerca hay trabajos de la aerovía, así que estén pendientes de las actividades que se van a realizar con la gente en la mano para que puedan ustedes llegar en familia, no con gestionar el centro de la ciudad por los trabajos que se están realizando y las actividades que van a haber en los próximos días. Hugo, buenos días. ¿Cómo le va? Charly, buenos días. Gracias por todo el dato que nos has dado el inicio de las fiestas julianas. Efectivamente hay diferentes sectores de la ciudad en que se está trabajando y tesoneramente para poner más linda a la perla del Pacífico. Ya tenemos ahí cerca de donde tú estás a las instalaciones de la metrovía que ya nos ponen el primer mundo, ya nos ponen el primer mundo. Ya pronto tendremos los buses eléctricos ya circulando en completo todo el sistema y así por el estilo. Guayaquil va avanzando a pasos gigantes sin que nadie, nada ni nadie lo pueda detener porque la ciudad avanza a pasos agigantados gracias a sus autoridades, gracias a sus hijos de buen comportamiento, no a los patanzuelos que andan por ahí haciendo servicio higiénico público, por ejemplo, o a quienes quieren hacer de la ciudad lo que les da la gana. Pero Guayaquil en lo que es invencible con la voluntad de Dios y la bendición del Todopoderoso. Y, como digo, el sacrificio de sus autoridades y de quienes la habitamos, de quienes tenemos en el alma, en el corazón, esta ciudad hermosa que renació de sus cenizas varias ocasiones cuando la quisieron destruir. Pero aquí estamos, y Guayaquil en sus 484 años, 484 años de fundación, cada vez más linda, cada vez más bella, cada vez más rebelde, cada vez más presente en el país y sus generaciones jóvenes también para hacer florecer y para hacer de esta ciudad lo que se merece permanentemente. Así que, mi querido Charlie, ahí está una muestra. Los jóvenes, esa juventud que ya no es el futuro de la patria, ellos son el presente actualmente y son los que deberán tomar las riendas en cualquier momento ante tanta situación que se presenta. Charlie, un abrazo para ti y un viva Guayaquil, que es lo que se merece en nuestra ciudad. No solo eso, el respeto, el amor, la consideración, el respeto a las leyes, a las ordenanzas, como todos debemos conducirnos. Tenemos que irnos a un corte, mi querido Charlie. Un abrazo, volveremos a conversar contigo más adelante. Y más adelante lanzan cadáver de una mujer desde una trisimoto. El hecho fue captado por una cámara de seguridad. Y también decomisan droga dentro de tamales, que iban a ser enviados como encomienda a Estados Unidos de Norteamérica. Ya regresamos con esta y otras informaciones. Si a tus rubias y morenas que enloquecen de pasión, les falta un corazón que mitiga negras penas. Con tus ojos verdes mares, o de negro anochecer, siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares. Atención, lanzan cadáveres de una mujer desde una trisimoto. El hecho fue captado por una cámara de seguridad. Decomisan droga dentro de tamales, que iban a ser enviados como encomienda a Estados Unidos. Y a tus rubias y morenas que enloquecen de pasión, les falta un corazón que mitiga negras penas. Con tus ojos verdes mares, o de negro anochecer, siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares. ¡Vayaquil, Guayaquil! ¡Vayaquil, Guayaquil! Aquí, en todo el mes, y hoy, por supuesto, no podía ser la excepción en el día preciso. 1 de julio, vamos a enlazarnos con Adriana Méndez, quien se encuentra y nos va a dar una ampliación de un pregón que se desarrolla en el sector de Mapasingue. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Nos vamos separando, nos vamos separando para tener espacio. ¿Qué tal, querida Rosalena? Buenos días, amigos televidentes. Así arrancamos el mes de julio, asombroso, ya el séptimo mes de este año 2019. Con la bendición de Dios, confíe siempre en Dios, porque Él todo lo ve y todo lo sabe. Miren ustedes, aquí estamos acompañados ya de hermosas doncellas y jóvenes alumnos estudiantes de una unidad educativa de la Escuela de Educación Básica Nuevos Senderos. Estamos caminando con ellos porque ya inició, arrancó este pregón, donde se han preparado durante varios días para hacer un espectáculo maravilloso en las calles de Guayaquil. Precisamente, y a propósito, hoy, ya pues llegando al mes de julio, amiga querida, cuénteme un poco, por favor, los niños también muy emocionados por celebrar a Guayaquil. Claro que sí, muy buenos días a todos. La comunidad de aquí, de Mapasingue Oeste, da la bienvenida al inicio de las fiestas julianas con este pregón, la Escuela Nuevos Senderos, Felicísimos Rojas y las señoras guardianas del arte. Cuéntenos un poco acerca de este recorrido. Este recorrido comprende desde aquí la Avenida Sexta hasta Plástico del Litoral. Regresamos por el Centro de Salud, Mueblería Palito, Avenida Tercera y Calle Cuarta y terminamos nuevamente en la escuela. Qué lindo, muchísimas gracias por esa importante información. Por aquí estaba el profesor que nos explica un poco acerca de los trajes que los niños están llevando puestos. Ahí están las mamitas emocionadas tomando fotografías a sus hijos. Esto es una vez al año y qué mejor manera que celebrar a Guayaquil de esta forma. Pero los profesores también se han preparado, compañeros, vestidos de también al estilo guayaco. Cuéntenos un poco, distinguido maestro, cuál es el traje que llevan las niñas que estamos viendo, vestidas de doncellas guayaquileñas y los niños que llevan. Claro, el traje típico de Guayaquil en este caso, denominado blanco y celeste, con sus estrellas, nuestra bandera. Los varones también con su guayabera, su cotona y su pantalón blanco, pantalón negro, bien pulcros, bien elegantes. Como todo guayaco, ¿no? Así es, madera de guerrero, como debe de ser. Así es. Y pues bueno, dándole la bienvenida a las fiestas julianas completamente y también a ustedes dándole agradecimiento también por estar aquí, por darnos la cobertura a nosotros aquí en todo este bello mapacinque sector. Toda la escuela. Así es. Tenemos también dos escuelas. Tenemos Nuevos Senderos y Ángeles Felicísimo Rojas también que nos está apoyando y se ha unido también a esta gran fiesta. Muchas gracias, caballero. 484 años de fundación de la ciudad de Guayaquil. No es para menos estas fiestas. Así arrancan en este punto de la ciudad. Qué lindo el saber que los niños también se unen. ¿Qué tal si conversamos con ellos un minutito? ¿Cómo te sientes, mi amor, estar desplazando? Emocionado. Salí en la noticia. Sé parte del Consejo Estudiantil. Y que viva Guayaquil. ¡Viva Guayaquil! ¡Eso! Ahí está. A ver los niños bellos. ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva! Ahí está. Yo también me voy a unir al pregón. Voy a seguir caminando. Hoy, compañeros, contentos de celebrar a la Perla del Pacífico, que también me recibió a mí. Soy peninsular, ¿ah? Pero guayaquileña también de corazón. Y mi hijo también, guayaquileño. Aquí vamos a desplazar por Guayaquil de mis amores. Muy bien, Adriana. Ahí está entonces la alegría. Felicitaciones. Estamos ahí en el pregón. Va ahí bailando. Muy, pero muy feliz. Y es que vale que lo merece entonces por estas fiestas julianas. Y así se va a vivir durante todo el mes. Ya el productor ha dicho que todos los viernes vea. Tenemos gastronomía, tenemos alegría, tenemos pregón. Tenemos absolutamente todo para festejar por todo lo alto como se merece. Que viva Guayaquil. Entonces, ahí está el pregón de los estudiantes. Y así se arrancan las fiestas julianas. Muchísimas gracias, mi querida Adriana, entonces, por tu informe. Y ahí está la alegría de todos los niños y también de las madres de familia en homenaje a la ciudad de Guayaquil. Ahora sí, vamos a cambiar de tema, amables televidentes. Entonces, para comentarles, nos vamos a otra ciudad que en Bava Hoyo, dos oficiales de la Agencia de Tránsito Municipal fueron separados de sus cargos por ser presuntamente protagonistas de varios videos donde se observa libando con el uniforme de la institución. Veamos a continuación. Los videos habrían sido grabados a inicios del mes de junio. En uno se observa a uno de los oficiales sentado con lo que parece una botella de licor y un vaso servido. En el segundo video, otro oficial se tambalea caminando a uno de los cubículos para buscar a alguien que ya descansa y se le cae la botella de licor. Esto ocurrió en el destacamento de la Agencia de Tránsito en Bava Hoyo. Aquí, según indicó Daniel Garofalo, gerente de la empresa pública Terminal Terrestre Tránsito y Seguridad Vial Transvial, pernoctan algunos agentes civiles. Han habido algunas cosas que lo más grave fue este tipo, el acto que tuvieron ellos que salen en el video. La empresa también emitió este comunicado donde pide disculpas a la ciudadanía e indicó que los funcionarios fueron separados. Esto lo confirmó el gerente. Nosotros como institución pública, como Transvial, no vamos a permitir en ningún momento actos de disciplina que atenten contra la moral de cada uno de la ciudadanía en general. La empresa municipal de tránsito de Bava Hoyo opera hace seis meses. Su principal indicó que también buscan identificar a quien grabó el video y quien omitió informar el hecho inmediatamente. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Es decir que los señores tienen todo el derecho de hacer lo que les dé la gana siempre y cuando estén marcados en lo legal y en lo moral. No uniformados ni en el cuartel. ¿Qué ejemplo puede dar un uniformado que controle el tránsito borracho en la calle o manejando? A ver, ¿qué ejemplo? Entonces, la separación es nada con relación a cómo deben ser sancionados de acuerdo a la ley. La ley y la separación debe ser concomitante lo uno con lo otro. Porque eso es la vergüenza, el deshonor, la deslealtad institucional y salirse de todos los límites normales de quien supuestamente está ahí para disque controlar. Si así controlan, ¿cómo será el descontrol, no? Bueno, vamos con más información para ustedes. Entonces, una cámara de video captó el momento en que un delincuente roba una motocicleta. El hecho se registró en la ciudadela La Garzota, que está ubicada al norte de la Perla del Pacífico, que está de fiesta. Los perjudicados revisaron las cámaras de seguridad del sector. Allí corroboraron que un sujeto desconocido y al parecer que no es de la zona, llegó hasta el punto, tomó algún arma y encendió la motocicleta. Pasan varios minutos y la arrastra hasta la esquina. Como si fuera propietario del automotor liviano, llega hasta la calle y finalmente la enciende. Las cámaras registraron todo el accionar del delincuente, cuyo paradero es incierto. Los videos fueron entregados a la fiscalía y en ellos se evidencia que le bastó tan solo aproximadamente siete minutos para robar, informó Adriana Méndez. Lanzan cadáveres de una mujer desde una trisimoto. El hecho fue captado por una cámara de seguridad. Guayaquil, 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 como dicen todos, me canto a la Perla del Pacífico, la perla más bella. Oye, si en Guayaquil no ven. Guayaquil, Guayaquil, me canto a la Perla del Pacífico, la ciudad de Guayaquil. Guayaquil de mis amores de canto aquí Si a tus rubias y morenas que enloquecen de pasión Les palpita un corazón que mitiga negras penas Con tus ojos verdes mares o de negro anochecer Siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares Seguimos informando aquí en la noticia en la comunidad Y que viva Guayaquil en sus 484 años de fundación Tenemos más noticias para ustedes, muy lamentable por cierto Porque hayan a un hombre muerto en un terreno baldío Ubicado en Mapasingue Este al norte de Guayaquil El hecho alarmó a los habitantes del sector Quienes al principio se imaginaron que el ciudadano se encontraba en estado etímico Amanecía en la cooperativa 1 de mayo Y cuando los primeros moradores salían al trabajo Se encontraron con un cuerpo Que a primera vista Los señores que están trabajando en escalera es que se dan cuenta Que han subido por aquí, vean, ahí está un borracho Y a ver ellos, a ver, siguita avisaron a la gente que están por ahí Como esta casa está abandonada ya hace muchos años No sabemos si a la final era un hacherito más como se los conoce por aquí Porque esto no tiene alumbrado público El hombre de 35 años estaba en un solar baldío Pero al acercarse, se percataron de que el alcohol Si habría sido el nexo causal De su propia tragedia No sabemos si es que se ha pegado aquí en este pilar Porque la verdad es que como nadie ve nada Usted sabe que... De la noche De la noche Nadie sabe a qué hora ha venido Cómo habrá venido, nada Agentes de criminalística acudieron al sitio Para levantar indicios Y construir las primeras hipótesis Avanzamos a verificar en el punto Donde constatamos que en verdad un ciudadano Se habría caído Lo que le pedimos al municipio Que se haga cargo de esto O no sé Que los dueños vengan a ver qué hacen con esta casa Porque la verdad es que no podemos continuar así El suceso alteró a este vecindario En Mapasingue Este Donde la muerte se había ausentado Desde hace meses Informó Jorge Escobar Y atención Dos personas resultaron heridas esta madrugada En un accidente de tránsito registrado En uno de los puentes de la unidad nacional Vamos a continuar con la nota Este vehículo tipo trooper Se encontraba estacionado A un costado de uno de los puentes De la unidad nacional De repente Fue impactado por un taxi amarillo Uno de los carros Estuvo cerca de caer al agua Aparentemente indica Ciertas personas Que venía el taxi a exceso de velocidad Y como usted verá Las luminarias también de los puentes Están apagadas Y por ende Es más peligroso todavía El conductor del taxi Y una pasajera del vehículo particular Resultaron heridos Al parecer El taxi circulaba con las luces delanteras En mal estado No vio pues el triángulo Como eso se alumbra con las luces No vio el triángulo Y no lo vio a nosotros Entonces se fue largo ese carro Y yo grité El percance se produjo En el puente Que une San Borondón Con Durango Informó Jorge Salazar Una familia Perdió gran parte De sus pertenencias En un incendio Que se registró En el interior De su vivienda Al sur de Guayaquil Los detalles A continuación El fuego consumió Una habitación Del segundo piso De esta casa Ubicada En la cooperativa Esmeralda Chiquita Sur de Guayaquil El humo Alarmó a los habitantes Quienes de inmediato Reaccionaron Este Nosotros estábamos afuera Y cuando Este Mi hijo Me dice Mami Mami Este incendio Al lado De mi madrina Entonces yo Comencé a gritar Y subí Al piso de ellos De arriba Y le dije Que bajaran A las niñas Que salgan desesperados Porque el humo No dejaba ver nada Y ya pues nosotros Bajamos Tomamos las puertas Para poder ingresar Pero no pudimos Porque estaba encerrado No se veía nada Por ahí los vecinos Nos ayudaron Con los extintores Pero fue inútil Porque el humo No nos dejaba entrar No nos dejaba ver Donde mismo era Los dueños de casa No saben que sucedió Presumen Que un cortocircuito Ellos perdieron Gran parte De sus enseres Los vecindades Vieron la humadera Que salía por ahí Y ya se armaron Pues la gente A ver Y no era No podían apagar aquí Y el incendio Era ya dentro Del cuarto Ya dentro Está todo barrido Todo Que se quemó todo Todo lo que teníamos En el cuarto Lo que es de mi hermano Todo Se le quemó Televisor, ventilador Como La ropa El zapato Nada Todo Como ve el cuarto Como está Quedó Quedó sin nada Quedó sin nada La ama de casa Se vio afectada Por el humo Por lo que fue Tras de la edad En una ambulancia Hasta una casa De salud Hoy los damnificados Piden ayuda Para volver A levantarse Informó Carlos Julio Gurumendi 8 de la mañana Con 52 minutos Ahora les comentamos Que decomisan droga Dentro de tamales Que iban a ser enviados Como encomienda En el aeropuerto De Guayaquil El alcaloide Tenía como destino Estados Unidos Los canes Descubrieron Los paquetes La droga Partía de Guayaquil En un plato Típico Ayacas O conocidos También como tamales La policía Antinarcóticos Investiga De qué sustancia Se trataría Y cuál es La cantidad Exacta En este momento Se ha enviado A hacer el pesaje Para ver Qué cantidad De droga Y qué sustancias De droga Estamos hablando Aparte de eso También se va a iniciar La investigación En este momento Vamos a iniciar La investigación Para ver Quién envió Y hacia dónde Iba Y quién lo iba a recibir El delito De tráfico Internacional De drogas Pretendía cruzar Fronteras Y llegar Hasta los Estados Unidos Nuestro can De nombre Es Brumet Dio una alerta Y indicación Positiva A una casa De cartón La cual Procedimos A realizar De manera Manual Una revisión Encontrando En el interior Una vianda Que contenían Varios tamales Y en su interior Estaba debidamente Camuflada Una sustancia Blanquecina Son 12 tamales En total Que estaban A punto De ingresar A las bodegas Del avión No hay detenidos Hasta el momento Pero no será complicado Conseguir a los responsables Puesto que dejaron Sus datos En los documentos Informo Adriana Mendes En lo que va del año Se ha logrado El decomiso De 40 toneladas De droga Tarea ejecutada Por las diferentes Unidades antinarcóticos El pasado fin de semana Se produjo Un nuevo decomiso En la ciudad De Guayaquil Veamos Tras información Que manejaba La unidad De investigación Antinarcóticos Conocida como UIAN Se logró Intersectar Un vehículo Que circulaba Por la avenida Pedro Menéndez De Gilbert Con dirección Hacia el sur De Guayaquil Una vez Que revisan El mismo Encuentran Alrededor de Cuatro sacos De yute En los cuales Se encontraban 218 paquetes Tipo ladrillo Embalados Con una cinta De color beige Y con unas siglas Que marcaban X19 Lo sorprendente Del caso Es que pese A la sustancia Que trasladaba El vehículo Nunca fue alterado Ni se construyó Doble fondo Por el contrario Los paquetes Estaban ubicados Como cualquier Otro equipaje Los cuatro bultos Están en el Portamaletas Así No hay Ese vehículo No ha sido modificado No ha sido encaletado El conductor Del vehículo Ya se encuentra Detenido Y tras la audiencia De formulación De cargos Se le dictó Prisión preventiva Tiene dos nacionalidades Tiene la nacionalidad Ecuatoriana Y tiene también El pasaporte De Bélgica Con esta operación Ya se registra Un total De cuatro mil Novecientos Noventa y un casos A nivel nacional Cinco mil Novecientos Veinte Detenidos En todos estos casos Y son Cuarenta mil Ciento ochenta Kilogramos De sustancias De estupefacientes Que han sido Aprendidas Además Producto de los decomisos Ya se ha logrado Incautar Alrededor de Dos millones De dólares En efectivo Informó José Morales Lanzan cadáver De una mujer Desde una trisimoto El hecho fue captado Por una cámara De seguridad Conozca En qué lugar Al regresar Guayaquil Como dicen Te canto A la perla Del pacífico La perla Más bella Oye Si es Guayaquil Tu ves Guayaquil Guayaquil Te canto A la perla Del pacífico La ciudad De Guayaquil Guayaquil De mis amores Te canto Lanzan cadáver De una mujer Desde una trisimoto El hecho fue captado Por una cámara De seguridad Muy bien señoras y señores 9 y 1 de la mañana 9 y 1 9 y 2 Ya de la mañana Y estamos Con más De las fiestas julianas Y otra vez Vamos a entrar en contacto En vivo Con nuestro compañero Charly Pisa Que nos tiene más Del pregón En homenaje A Guayaquil En estas fiestas Julianas Mi querido Charly Contigo En información Muchas gracias José Luis Amigos El evidente Así es Nos encontramos En la plaza Del centenario En el parque Del centenario En el centro De Guayaquil Donde en ese momento Inician oficialmente Las actividades Por las fiestas De fundación De Guayaquil Acaban de ingresar Las autoridades A lo que ya es El evento formal A quien vemos Es a la presidenta La titular De la empresa De turismo Municipal Gloria Gallardo También la concejal Consuelo Flores Se esperaba la presencia De la alcaldesa Cinta Viteri Pero está en otras actividades Y ella De lo que se estima Estará al finalizar El pregón cívico Que iniciará En pocos instantes Es decir En el hemiciclo La rotonda Donde estará La banda musical De la policía Metropolitana También en unas retretas Que se realizarán En ese lugar Mientras que aquí Hay ya la presencia De estudiantes De diferentes academias Instituciones educativas Aproximadamente mil Que están listas Para iniciar El pregón cívico El primero De esta La jornada Larga jornada De Fue de Garaycoa También se encuentran Alumnos De otras unidades educativas Entonando Las sagradas notas Al himno nacional A esa hora De la mañana Que se da inicio A lo que va a ser El primer Pregón cívico Que parte Desde el parque Centenario Culminará En La En el hemiciclo La rotonda Donde también está Otro grupo De estudiantes Para lo que será La retreta Que estará alisa Con la banda Metropolitana De ese lado Vamos a ver Si están cantando El himno nacional Los A ver Por aquí se avanzamos Caballero Buenos días Una ciudad Que inicia la fiesta Por con todo Tirando Como dicen Por ahí en el barrio La casa por la ventana Si es verdad Si es natural Si le enorgullece Ver a estos alumnos Que están uniformados Con sus banderas Vendiendo le honores A la Guayaquil Claro ¿Por qué? Se ve bonito Viendo Como todo Guayaquileño ¿Usted también Es guayaquileño? Sí ¿Cree bastante Esta ciudad? Claro Listo Vamos a desavanzar Un poco más Buenos días También orgullosa De vivir en Guayaquil Claro Me siento muy orgullosa De vivir en esta ciudad Muy bonita Cada año mejor Se la ve ¿Y en esta fiesta ¿Dónde se va a ir? ¿Cuál es su lugar preferido? Mi lugar es aquí En la ciudad Ver los desfiles Todas las cosas bonitas Que van a Señora Buenos días También le gusta Esta ciudad bastante Bastante ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy ecuatoriana Ya Usted sabe que viniendo a ver el desfile Cómo está Que tan bonito Que se ve ¿No? Que ahora Lo están hasta mejorando El desfile Porque antes era otro Y vea Ahora nos estamos viendo sentaditos Estamos viendo el desfile Caballero ¿Usted también? También ¿Qué más le gusta la ciudad? Lógico Así que vaya ¿Qué más le gusta la ciudad? ¿El sitio turístico Es la ciudad que más le gusta? Malecón Malecón La avenida Nueva Octubre Para estar viendo el desfile Malecón junto a la breza del río Así es Eso no Dice el caballero Muy buenas Muchas gracias Está en este momento Dirigiéndose a los presentes La presidenta de la empresa Municipal de turismo Gloria Gallardo Vamos a escuchar en este momento Sus palabras De lo que va a ser Este evento Que iniciará en pocos instantes Ha logrado sus frutos Y hoy Empezamos Una nueva alcaldía Y nos toca el honor De representar A mi querida alcaldesa Cintia Vitell Un ejemplo de mujer Guayaquileña Valerosa Luchadora Emprendedora Que definitivamente Nos representa Y que Nos marca el camino Para seguir Avanzando En el progreso Y el bienestar De esta ciudad Somos Guayaquil Todos Ecuatorianos Que viven aquí Guayaquileños De corazón Extranjeros Que viven aquí Guayaquileños De corazón Todos Los nacidos aquí Somos guayaquileños Y lo único Que tenemos que hacer Siempre Es amar A nuestra tierra Con amor profundo Con orgullo Ser protagonistas De nuestro progreso Saber Que somos Parte Pero también De la solución De los problemas Y que juntos Unidos Siempre unidos Vamos a seguir Escribiendo Con letras de oro Las páginas De nuestra historia Vamos al bicentenario Y aquí este pregón Se inicia Al pie de la columna De los próceres En la plaza Del centenario Y recorrerá La avenida 9 de octubre Convocando A todos A participar A unirse Invitando A los ecuatorianos Invitando A los extranjeros Que vengan A celebrar Las fiestas De la ciudad Somos también Un destino turístico El más visitado Del país El que más Ha crecido En latinoamérica Y el mundo Como destino Fueron las palabras De la presidenta De la empresa Pública Municipal De turismo Gloria Gallardo Quien Está dando La bienvenida También a los asistentes Y quienes van a participar En ese desfile El primer Pregón cívico Que se va a realizar Aquí en pocos instantes Nosotros vamos a acompañar También A los aproximadamente Mil estudiantes Que caminarán A lo largo De la calle 9 de octubre Donde de a poco Ya llegan estudiantes También de otros Establecimientos educativos Con sus padres Y familiares Para que será El inicio de estas Las fiestas En fundación De Guayaquil Hugo Buenos días Charlie Buenos días Bueno Recién comienzan Las fiestas Vamos todo el mes Entonces a celebrar A Guayaquil Aunque debería ser Si no la celebración Por lo menos Mantener el respeto Y el amor por la ciudad Siempre Permanentemente No solo en sus fiestas Gracias Charlie Volveremos a conversar Contigo Si así la información Lo amerita Ahora les informamos Que como parte De un proyecto Entre la comunidad Y la policía Se colocaron cámaras De seguridad En el sector De la Florida Al noroeste De Guayaquil Con esto Se busca combatir La delincuencia En esa zona Policía y comunidad Unidas Para evitar Que la delincuencia Gane terreno En el sector De la Florida En el norte De Guayaquil En esta zona Colocaron cámaras De seguridad En esta zona Colocaron cámaras De seguridad Las cuales Serán utilizadas Para monitorear Las actividades Del sitio Por parte De los moradores Si captan Algo irregular Inmediatamente Anunciarán A las autoridades De seguridad Las cuales Son monitoreadas Por la comunidad Y a su vez Ellos nos comunican A través de un chat De seguridad Y emergencia Ellos observan Lo que sucede Indistintamente No solo una persona Sino cualquier persona De aquí de la comunidad Puede ingresarse Con una aplicación A su teléfono inteligente Verificar lo que existe Nos comunican Lo que sucede En tiempo real Es una forma De dar mayor seguridad En el punto Los habitantes Del sitio Dicen sentir más resguardo Sabiendo que ellos mismos Se divisan Por medio de las cámaras El sector Antes de que estén Las cámaras Andábamos un poquito Asustados Porque los robos Han aumentado El arrancho del celular La cartera Los chicos Que se meten H Brindar seguridad Al sector Habida cuenta De que la delincuencia La droga Realmente Quiere avanzar O Salirse de control El tiempo de reacción Se reduce Como ustedes ven La cercanía Podríamos ir hasta Depende de la distancia Uno o dos minutos Y que esto Solo es el principio Aplicarán las estrategias Para Aplicarán más estrategias Para evitar el avance De los amigos De lo ajeno En esta zona En Guayaquil Todas las acciones Que estén En coordinación Con la comunidad Y la policía nacional Son importantes Tomando en consideración Que la comunidad Es el ojo De la policía Y ellas a través De esos ojos Nos van a comunicar Las situaciones Que existen Y nosotros como policía Responder de la manera Más eficiente Informó Julio César Saona Presten mucha atención A esta información Que habíamos anunciado Cámaras de seguridad Captaron el instante Cuando el cadáver De una mujer Fue arrojado A la vía pública Desde una tricimoto En Perú Según las investigaciones Se trataría De una nueva víctima De femicidio Enseguida Un reporte De ATV Afiliado A la red de noticias Alva Visión La arrojó Sin piedad Y remordimiento Desde este Mototaxi azul Pasaban las nueve De la noche La urbanización Industrial A millas A Martín de Porres Cuando este vehículo Se detiene En medio de la pista Y segundos después Este sujeto Arrastra el cuerpo De una joven madre De familia Para abandonarla En medio Del desmote Que paguen Por lo que han hecho Porque deja un hijo Que va a ser La vida De este chico Nimia Tirza López Según quizá Tenía tan solo Veintinueve años De edad Y un pequeño hijo Que acababa De cumplir cinco Cuando fue cruelmente Asesinada Según su hermana Francisca Hace dos meses Nimia denunció En la comisaría De Condevilla Al padre De su hijo El mototaxista Giancarlo Mario Tiniano Guevara De treinta y cuatro años Por agresión física Y psicológica Tras una relación De siete años Hoy el hombre Es el principal Sospechoso Del crimen Pues su hermano Julio Habría llamado A la joven Para citarla A las nueve De la noche Del miércoles Y planear detalles De la celebración Del cumpleaños Del menor Aquí vemos A las hermanas De Nimia Corriendo hasta esta vivienda Para encarar Al mototaxista Y a su hermano Pero ambos Negaron haberla visto El padre De los jóvenes Dice que sus hijos Son inocentes Del que sería Un brutal Feminicidio Ahorita yo le he visto Yo le he dicho Tú debes saber Qué hora te has encontrado Me dicen No mi registro Yo siempre voy Sí aceptó Que sí le llamó Que sí se iban a encontrar Pero después Mi hermana le llamó Diciendo que no No entiendo tampoco ¿Estás segura Que estés inocente? Por supuesto Claro Sí Él trabaja No está trabajando Inclusive Porque me dijo Papá Ayer me llamó Porque ella lo conoce No lo conoce por Nimia Lo conoce por Jess Nimia emplea A la doméstica Hace dos semanas Empezó una nueva relación Con un ex enamorado Del pasado Días después El padre de su hijo Se enteró Pero según su hermana La víctima le dijo Que Giancarlo lo había tomado bien Y hasta le pidió Que siguieran siendo amigos El Ministerio de la Mujer Va a apoyar en este caso Sí Para poder ver Un mayor esclarecimiento De los hechos De manera legal Social Y psicológica Se va a dar apoyo A la familia Peritos de criminalística Llegaron hasta la morgue Central de Lima Para realizar la necropsia De ley Al cuerpo De la joven madre La fiscalía Trabaja En la identificación Del vehículo Y de este vil sujeto Además de investigar Los sospechosos Hermanos Otiñano Guevara Muy bien señoras y señores Regresando al Ecuador Les contamos Que el municipio De Riobamba Está envuelto En un escándalo Tras la divulgación De un video Que se viralizó En redes sociales En él Aparecen dos bailarinas Durante la celebración Por el día del padre Cuyo show Se realizó Nada más y nada menos Que en los patios De dicha dependencia pública Veamos Así es como festejaron El día del padre Trabajadores del GAT Municipal de Riobamba Específicamente De la dirección De planificación Y ordenamiento territorial Al parecer Contrataron dos Para que los homenajeados Disfrutaran del espectáculo De estriptiz Dentro de las instalaciones Públicas Que como así En horas de trabajo Dejando de atender A los ciudadanos Dejando de atender A nuestros vecinos De aquí de Riobamba Si hayan permitido Hacer este tipo De festejos Y hayan permitido Todavía hacer De esta manera Como lo han hecho Alquilando mujeres Luego que este video Se viralizara Al menos Ocho concejales Llamaron a una rueda De prensa Para rechazar Dichos actos Asegurando La veracidad Del escandaloso video No vamos a permitir Que el municipio Se convierta En un burdel Definitivamente Tenemos que tomar Acciones contundentes Porque esto No puede seguir pasando Ellos pedían La separación Inmediata De los organizadores Del evento Y principalmente Del director Por respeto Por dignidad A nuestra gente A quienes ocupan Las instalaciones De ordenamiento Territorial De donde son Las imágenes Hemos exigido La inmediata remoción Del director Departamental Y lo que mete En cumplimiento Del debido proceso A los pocos minutos El alcalde Brindó Rueda de prensa Para aseverar Que habría pedido La renuncia Del director De planificación Y otros trabajadores Municipales Dispuesto El día de ayer De manera Inmediata La renuncia Del señor Director De ordenamiento Territorial La separación De los cargos De las personas Que organizaron Este evento Lo extraño Del caso Es como pudieron Realizar estos actos A plena luz Del día Sin que nadie Se dé cuenta Pero el alcalde Dice Al conocer En las primeras Informaciones Presuntamente Esto se habría Realizado En horas Ya no laborables En horas Laborables O no Este tipo De eventos No se podían Haber realizado Aquí en la institución Municipal Las investigaciones Continuarán Aunque extraoficialmente Se conoció Que una mujer Quien trabaja Dentro de la dirección De planificación Sería quien Organizó el show Todo Por complacer A los padres En Chimborazo Informó Darwin Altamirano Guayaquil Guayaquil Como dice el cuero Te canto a la perla Del pacífico La perla más bella Oye si es Guayaquil Tu ves Guayaquil Guayaquil Te canto a la perla Hay que hacer Esa promo Productora Poner el abrazo De Bolívar Y San Martín En lugar De la otra Tomita Pero esa Tomita Por favor Que está Haciéndome Quedar muy Mal Por favor Vamos con la Información Miles de Peligreses Le rindieron Homenaje A su Santo Patrono En la Comuna San Pedro Del Cantón Santa Elena Con un Paseo Náutico Cientos De Embarcaciones Recorrieron Las costas Peninsulares Para hacerle Un tributo Al Santo De los Pescadores En la Comuna San Pedro Del Cantón Santa Elena Feligreses Celebraron A su Patrono Que lleva El mismo Nombre Este Evento Que ya Es una Tradición Congregó A miles De Personas Esta Comunidad Conocida Porque la Mayoría De sus Habitantes Se Dedican A la Pesca Artesanal Rinden Homenaje Con este Ritual Y Agradecen A su Padrino Celestial Por la Pesca Y la Abundancia En el Mar El Pescador Siempre En agradecimiento A su Santo Patrono Está Siempre Activo En Tener Que Colaborar En Tener Que Ayudar Agradecer A San Pedrito Por la Pesca Que 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 No Falte La Pesca Y Que Siempre Tengamos El Sustento Diario Para Para Nuestro Consumo Desde Muy Temprano Llegan Hasta La Playa Los Feligreses A La Espera De La Procesión Llenas De Personas Quienes Acompañan El Ritual Es Como Una Ofrenda Que Se Le Da Porque Por 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 Los Pescadores Cogen Mucha Pesca Cuando Hay Porque Ahorita Creo En Estas Semanas Si Ha estado Viendo Camarón Y Pesca Después De Casi Dos Horas De Navegación Llegan Hasta La Playa De La Población De San Pedro Donde Un Grupo De El Folclórico El Pueblo Recibe Al Santo Usted Ve La Multitud De Gente Que Se Presenciar La Pesca Milagrosa Ya Lo Tenemos Ahí Las Redes Ya Están Al Tanto Esperando La Pesca Milagrosa La Gente De La Comunidad De San Pedro Cada Año Va Mejorando Esta Tradición Que Lo Tenemos Aquí En Nuestra Comunidad Las Imágenes Son Llevadas Hasta Una Villao Y En El Balneario De Salinas Se Aperturó La Temporada De Avistamiento De Ballenas Cientos De Turistas Disfrutaron De Esta Maravillosa Experiencia La Capitanía Del Puerto Ha Habilitado A Varias Embarcaciones Para Que Brinden Este Servicio Con Mucha Seguridad Como Tiene Que Ser El Evento De Apertura Contó Con La Presencia De La Ministra De Turismo Conozcamos Del Verano En Las Costas Ecuatorianas También Llegan Las Ballenas Jorobadas Es Por Esto Que En El Cantón Salinas Se Aperturó La Temporada De Avistamiento De Ballenas La Ministra De Turismo Asistió Al Evento Y Resaltó El Hermoso Paisaje De La Puntilla De Santa Helena Pero Sobre Todo El Inicio De Esta Inolvidable Experiencia Comenzamos La 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 Temporada De Avistamiento De Ballenas Jorobadas Y De Múltiples Opciones De Actividades Que Ofrece Esta Región Del País Que Es Muy Importante Y Que Tiene Un Turismo Maravilloso El Capitán De Puerto Destacó El Trabajo Que Se Ha Realizado Para Habilitar A Embarcaciones Que Están Listas Para Brindar Al Turista El Paseo En El Mar Y Así Realizar El Avistamiento En Cada Embarcación Su Presentación Su Marinería Y Todos Los Implementos De Seguridad Que Deben Tener Los Turistas Cuando Se Embarcan En Las Mismas Con Mucha Emoción Los Turistas Observaban A Las Yubartas Y Es Que En El Balneario De Salinas Se Las Puede Apreciar A Muy Pocas Millas De Distancia Fue Muy Impactante Ver Como Están Aquí Vienen Amarse Se Comunicaron Con Nosotros Saludaron Con Su Colita Fue Muy Bonito Y Ha sido Maravilloso Lo Que Hemos Pasado Acá Con El Mar Azul Con La Paciencia De Que Salgan Las Ballenas La Explicación Del Guía Turístico Que Tenemos Acá Y Que Nos Supo Llenar Los Espacios De Expectativas Hasta Que Pudimos Ver Ya Las Primeras Ballenas Que Comenzaron A Salir El evento Informo Darwin Villao Y La Alcaldesa De Guayaquil Cintia Viteri Entregó 1500 Títulos De Propiedad Para Quienes Aún No Contaban Con La Respectiva Legalización De Sus Terrenos En Varias Cooperativas Viviendas Asentadas Hacia El Noroeste De Guayaquil La Cita Se Desarrolló En La Plaza De La Administración Ubicada Junto Al Palacio Municipal Después De Tener Su Título En La Manga Viene El Agua Potable Agua Potable Para Que Todos Tengan Agua Potable En Su sector Y No Pararemos Las Obras En Cada Uno De Los Sectores Que Van Siendo Regularizados Después De Tener Su Título Bueno Amigos Televidentes Ahora Les Comentamos Que Se Realizó En Guayaquil La Evento Desarrollado En El Palacio De Cristal Artistas De Todo El Mundo Llegaron Hasta La Urbe Porteña Para Exponer Su Talento El Funca Fest Es Un Festival De Arte Multidisciplinario Donde La Música Y El Talento Humano Se Reúnen Para Brindar Al Espectador Diferentes Alternativas Que Le Permitan Visualizar Diversas Áreas Que Lo Hacen El Más Completo En Guayaquil Que Este Festival Se Convierta En Un Verdadero Centro De Arte Y De Cultura Y Se Complementa Con La Música Vienen Bandas Internacionales Vienen Bandas Nacionales Locales De Guayaquil Del Ecuador Es Una Plataforma Un Escenario Para Que Los Artistas Tengan La Oportunidad De Lucir Su Arte Pero La Gastronomía Y El Emprendimiento También Tuvieron Su Espacio Traemos Hamburguesas Este Fin De Semana Para Este Concierto Para Que Puedan Delictar Nuestra Comida Tenemos También Tacos Alados Somos Una Pareja Y Comenzamos Nuestro Negocio De Comida Nosotros Estamos Ofreciendo Y Promocionando Nuestros Ukeleles Artesanales Es Un Producto 100% Ecuatoriano Nació hace Tres Años Producto Terremoto Esto Lo Hacemos En Hipi Japa Y Por eso La El Teatro Y La Danza También Forman Parte Del Funca Fest Al Igual Que Las Obras De Mediano Y Pequeño Formato Tal Como Nos Explica José Miguel Ron Uno De Los Organizadores Y Eso La La Gente Que Venga Acá Se Disfrute Un 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 Momento Tenga Una Experiencia Asesorial Completa Cada Año Ha I Mejorando En La Edición De Este 2019 Se Espera Que Lleguen Alrededor De 7000 Personas Entre Guayaquileños Y Turistas Nacionales E Internacionales Que Indudablemente Se Irán Con La Mejor Expectativa Del Más Completo Festival Que Reúne Diversas Culturas En Una Sola Ciudad Informó Adriana Méndez Muy Bien Nos Estamos Despediendo Pero Antes Quiero Mandarle Un Abrazo A Azucena Mora Extraordinaria Artista Y También Santrita Pareja Va Estar Con Mujeres Clandestinas Las Polillas Mueves Viernes Y Sábado Desde Miércoles Sandra Las Polillas Se Llaman Mujeres Clandestinas Mujeres Mujeres Es que Él Dice Un Besote Para Sus Elamor Ahí Estaremos Apoyando El Talento Nacional De Su Puesto Para Sandra Sandra ¿Quién Más? ¿Quién Más? Hilda Hilda Murillo ¿Quién ¿Dónde fuimos? Hilda Murillo Sandra Pareja Es Enamora Miriam Murillo Yo pensé Que iba A cantar Hilda 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 Por eso Es que En el Mundo Oiga Canta Bien Sí Como Mujeres Nos vemos Que Dios Nos vemos Bendiga Gracias Hilda 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 Hilda